La guerra entre los integrantes de diferentes células criminales está a la orden del día, momento en el que algunos grupos se atreven a retar el imponente cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Uno de los rivales es el grupo de los Viagras. Al utilizar varias narcomantas en los terrenos dominados por los Viagras, el CJNG retó a los líderes en el estado de Guerrero a pelear sin apoyo del gobierno o a dejar la entidad en menos de 48 horas, una decisión que determinaría el nuevo rumbo de la región. La policía declaró que las narcomantas fueron colocadas en los municipios de Siguatanejo, Coahuayutla y Vallecitos, ubicados en la región de la Sierra Costa. Las narcomantas firmadas por el CJNG fueron dirigidas a capos como el Tronado y la Teresa, invitando a los sicarios de los Viagras a no terminar en el otro mundo, exhortándolos a luchar sin ocultarse entre las sombras. Las narcomantas se consideraron como la respuesta del CJNG tras los mensajes instalados en la zona costera Lázaro Cárdenas Siguatanejo y que fueron firmadas por la familia michoacana en relación con el dominio que tiene la célula criminal sobre la entidad. En la narcomanta se reveló a la ciudadanía de Ixtapas Siguatanejo que la familia michoacana se deslindaba de toda clase de delitos, secuestros, extorsiones, cobro de piso, echándole la culpa de los delitos perpetrados al CJNG. Tras la respuesta que emitió el CJNG, la policía mencionó que se podría generar un baño de sangre en los días siguientes entre los dos cárteles, por lo que ya se estableció una alerta roja en los estados de Guerrero, Estado de México, Morelos y Michoacán. Más información en el blog del narco.com